No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en suero El compás de tus pechos a verte ver Víctimas de la gravedad Si era porque no me gusta la lisería Que creo que tú desnudeces tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para afrontar los dos frases de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel A acostar a tu figura Desnuda que no habrá un ingenuo Que he visto una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoca Y si te hubiese querido con rojo Con rojo hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Gracias por ver el video